¿Cómo es vivir aquí en Sacualco? Anteriormente era más agresivo. Un escorpión pues ve el tamaño. Ahí está, hasta los pelitos se le ven a un escorpión. Estrancó la cosa y no se vendía ni un cabrón. Ahí está. ¿Cómo es vivir aquí en Sacualco? No, pues aquí en Sacualco se vive de la pobreza, señor. ¿Qué debe de hacer para empezar a emprender una persona que quisiera empezar a ser equipales? Ahorita la gente que es joven no se asusta con nada. Y anteriormente sí, había temor. Bueno mi gente, pues es un dominguito muy tranquilo aquí en Sacualco. Y la gente todavía no llega, una poca que hay aquí. Pero vamos a hacerles un buen videíto como el negro lo sabe hacer en mi raza. Y vamos a ver qué más hallamos aquí. ¿A qué horas viene la gente? Hay que preguntarles a qué horas llegan, a qué horas se van. Y a qué horas se pone Chinón aquí en este jardín. ¿Cómo se llama? Santiago Barrio Madrigal. ¿Y es de Uruguay aquí en Sacualco? Sí. Y don Santiago, ¿cómo es vivir aquí en Sacualco? Pues anteriormente era más agresivo. Aquí todo esto era, este, aquí era el cuadro del mercado. ¿El mercado? Sí. Yo estuve vendiendo chicharrones aquí cuando estaba el mercado aquí. Y aquí pasaban los camiones. Aquí era como una calle. Sí. ¿Alguna vez usted ha trabajado en eso de los equipales o nunca ha trabajado? No. Anduve carriendo madera. Ah, ¿y usted le vendía la madera? Sí. ¿Esa madera de dónde la sacan o cómo se llama la raíz? Este, la buena, ahorita la están echando de todo ya. Pero los que comencé, hacían pura buena. De rosa panal. De rosa panal. De rosa panal. La ciste, rosa panal. Y palo dulce. Por ahí dicen que esa madera es muy dura. No. ¿Es blandita? Sí, es blandita. Verde. ¿Pero ya seca? Ya seca, sí. Ya no la pueden trabajar, ¿verdad? No. El palo dulce, quebra las casangas y las hachas. Eh, ya, ya seco. Ya seco. Entonces toda esa madera se, se trabaja, este, tierna. Verde. Verde. Sí. Algo que nos pueda contar de aquí de Sacualco que le haya gustado. Pues, todo me gusta, la muchacha es bonita. La muchacha es bonita, sí. Es que yo soy medio comerciante, vendo lobos de gas, de baloncitos para los niños. Eso me ha pasado casi toda mi vida. Viendo. Vendiendo medio comercio, ay. ¿Y comida típica que hay aquí en Sacualco, cuál sería? La que se usa mucho son los tacos enchilados. Ah, ¿y cómo hoy venden o aquí está? Sí, diario, nomás que ahorita de media para abajo ya terminan. Ah, caray. En la noche aquí alrededor venden muchos tacos de carne asada, de adobada, de tripita. En las tardes, como en todas las tardes hay tacos alrededor de aquí del jardín. ¿Y de los enchilados ya se acabaron? Esos comienzan a las nueve y a las una o dos de la tarde y ya se acaban. Pues, mi gente. Muy buenos los tacos enchilados. Es la tradición de aquí de Sacualco. La tradición de aquí de Sacualco. Los equipales y los tacos enchilados. ¿Son para hombres los gabanes, disculpe? Sí, es para hombres. ¿Puro para hombres? Sí, es para hombres. ¿Qué hay que les ofrece aquí Sacualco? ¿Qué hay que les ofrece usted aquí? Pues aquí tenemos artesanía de diferentes, de hecho el de ahí viene de Oaxaca. Ah, ¿vienen de Oaxaca? Es un compañero que viene de Oaxaca. Y como esos, ¿qué costo tienen para las personas? Te salen $850 y hay uno económico que te sale en $550. ¿En $550? O en precio, sí. ¿Para hombre y mujer, unisex o a puro hombre? No, es unisex. Es unisex. Puedo ser hombre o mujer. ¿Y qué más les ofrece aquí? Vemos esto, lo que vende acá. Son suéteres. Son suéteres como bordados de los que vienen de Oaxaca, todo este producto. Todo este producto viene de Oaxaca. Y como estos, ¿qué costo tienen para las personas? Te salen en $250. $250 pesitos, mi raza. Aquí estamos con doña, ¿cómo se llama? ¿Eres? Esperanza. Doña Esperanza, que también les vende fajos o...? Tenemos fajos también. ¿Es fajo que viene de Sacualco? ¿De dónde viene ese fajo? No, ese viene de Atoyaco. Ah, de Atoyaco, sí, es de Atoyaco. Estamos en Sacualco, claro, ¿verdad? Yo veo que me gustó más el gabal más barato, que es este... A ver, ¿por qué es más barato? Si lo veo un poco más... De hecho, viene más grueso. Este viene bordado y viene hecho de la cobija. ¿Como de cobija? Sí, como de cobija. Pero está bordado, ¿se ve? Sí, está bordado. ¿Y el otro? De los dos lados viene bordado. ¿Y el otro, la diferencia? La diferencia que este es... ¿Lana? Lana, ese es lana y viene, pues... Es más delgado, pero es más caliente ese. Es más calientito, ¿ah? Ajá. Mi gente, aquí seguimos en Sacualco de Torres, y aquí estamos con el buen. ¿Cómo te vemos, amigas? Alex. Alex, ¿qué vendes aquí? Dile a la gente. Mira, le vamos a promocionar un producto que es internacionalmente conocido, mundialmente, que es un mezcal de sabor. Es un macerado. Se hace a base de frutas naturales. Es un agave silvestre, muy diferente al agave de cultivo. Pruébalo. A ver, vamos a probar. Dime, ¿qué tal te parece? Sí, es mezcal y tiene el sabor a guayaba, mi raza. Está muy bueno y muy suavecito el mezcalito. Sí, es muy rico. Mira, traemos esto. A ver, ese. Ese es un mezcal con escorpión. Ah, está. Es un agave silvestre, el agave se le llama jabalí. Un escorpión, pues vea el tamaño. Ahí está, hasta los pelitos se le ven al escorpión. Obviamente, ese está un poquito más, más fuertecito. Es como para, para hombres dicen. A ver. A ver. A ver. A ver si el negro no se pone pedo, mi raza. De la rato van a estar haciendo puras agas. Ay, ay, ay. ¿Es mezcal? ¿Este es mezcal? Es el agave natural con escorpión. Obviamente, se mete vivo para que suelte el veneno y es lo que consume. Es una cantidad mínima, obviamente. Tienes para hacerlo un poquito exótico y rico. Porque tiene un sabor, mi gente, así como, está bien sabroso. Algo, algo bien. No, 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 no. Tengo palabras, pero bien suavecito, bien aceitocito este mezcalito de la escorpión. Mira, algo muy clásico es el piñón. Esta es una crema tipo Baileys, es de piñón. Es muy, muy, muy rico. Pruébalo. Ah, caray. Ahora sí, como dijo aquel. Ah, caray. Ese sí está bien sabroso. Algo que traemos igual, que es como este. Todo es a base de frutas naturales. No son saborizantes, lo diferente a un ponche. Estos son frutas naturales. Este es kiwi. A ver, vamos a probarte. Este es igual artesanal. A ver si no me pongo bien acá, bien high, mi raza. Está bien empezar temprano para acabar temprano. No, pues mi raza. No me resta más de que recomendar bien este amigazo. Alex. ¿De dónde eres? ¿De aquí? De Pachuca y de algo, pero el producto viene de Oaxaca. Es un producto artesanal, 100% artesanal. Mira, puedes observar. Tenemos varios sabores en mezcales, tanto en cremas, jugos, guayaba, kiwi, fresa, maracuya, durazno, toronca, fresa, naturales, pechuga, gusano y el clásico escorpión, el que probaste. Mira, próximamente vamos a estar en Agualulco del Mercado. Ahí vamos a estar una temporada de 10 días con más artículos. Y si gustan visitarnos, pues adelante. Y vamos a estar esperándolos con todo gusto. Y de igual manera también aquí en Sacualco del Mercado, en Sacualco de Torres. También vamos a estar aquí unos días más. Una forma de contactar para adquirir el producto es el número es 33 27 15 76 13. ¿Y ese tú lo, ustedes lo hacen o tú? No, tenemos un maestro que es el maestro mezcalero de Oaxaca, que es donde es originario este producto. Ahí se fabrica el mezcal. Eh, nosotros le echamos la mano a venderlo. Pero tenemos unos precios muy bajos. Si no conocen Oaxaca, para que prueben algo rico de Oaxaca. ¿Cómo está, migazo? Aquí estamos. Muy bien. ¿Qué, qué es lo que está haciendo ahorita? Los celotes. ¿Ya tiene mucho aquí vendiendo? 23 años. Ah, ¿domingo, domingo o diario? No, diario. Diario, puro lote vende. Sí, pues estamos jodidos para sacar para la tortillita. Para la tortillita, ¿ah? Los vemos aquí que don, don Ramón aquí, vean cómo. Usa aquí la sopladora para echarle aire. ¿De esta manera usted le echa el aire aquí para encender el fuego? Sí, para que caiga aire. Y que encienda más rápido, ¿ah? Sí, luego, luego. De esta manera aquí, don Ramón, echa fuego a los elotes. Ah, ¿estas son guasanas? Sí, sí. Pues mire, mi gente. Sí. ¿Cuál es el proceso de hacer unas guasanas, don Ramón? Ah, pues para venderlas. ¿Pero cómo las hace? ¿Cómo las...? Sí, nomás las pelamos de la mat. Y las peladitas las lavaba bien uno para que vayan buenas. Buenas. Sí, y ya les echa la sal y ya hasta que no se coce. O sea que van cocidas con pura sal. Sí, con pura sal es puro de este, los puros de este, al vapor. ¿Al vapor? Sí. De esta manera es el proceso que se hacen unas ricas guasanas en mi raza. Todavía no están, pero ratito vamos a volver con don Ramón para echarnos una bolsita de guasanas y decirle qué tal están los elotes y las guasanas. ¿Qué hora se empieza a llegar la gente aquí a este jardín? Pues en la mañana, mire, yo soy del lado de Tapalpa. Ah, viene de visita. Sí, estamos esperando ahorita para irnos, pero duré medio año viviendo aquí. ¿Aquí? Y la gente muy a gusto, este, mis vecinos y todo. Muy amables. Muy amables, sí, sí. ¿Y usted aquí en qué trabajaba cuando vivía aquí? Pues yo tenía un puesto de vender así, refresco y así de comercio. De comercio. Comercio, ahí, sí. ¿Y cuál fue la causa de que ya no le gustó estar aquí? Pues yo no me cayó la calor, mucha calor. Yo estaba rebajando mucho y me fui y, este, para allá y ahorita estoy a gusto. ¿En Tapalpa, dices? Sí, para el lado de Tapalpa, de Atemajal, de Grisuela. Y allá también, ¿qué tal está el clima? Ah, está bonito con decirle que yo ya voy a cumplir 70 años y no tengo ni una cana. Sí, sí, ya le gané. Ya me gané. Mi hijo es carpintero. Mi hijo es carpintero. Mi hijo son hermanos de él, estuvo él. ¿Y usted allá qué se dedica en mi caso? Carpintería. ¿Qué hace? Allá en Tapalpa. Muebles rústicos. Puros muebles rústicos. ¿Se venden muchos muebles rústicos por allá? Son muy buscados porque la gente los busca. Ya ves que antes artesanías, todo. Todo eso. Y las cabañas, ahorita hay muchas cabañas que vienen de fuera y mi hijo va a trabajar a las cabañas y pagan muy bien. Muy bien. ¿Y si le ha tocado hacer una cabaña por su cuenta o...? Sí, los he visitado. Son gente que vive de fuera de Guadalajara. Disfrutan más ellos que nosotros el campo y todo. El campo y todo. El bosque. Allá hay mucho pino, mucha naturaleza. No hemos encontrado ninguna fábrica abierta, pero encontramos aquí a don... ¿Cómo se llama? Román Guzmán. Aquí a don Román Guzmán, que se dedica a la construcción de... ¿A qué se dedica usted? Hacer equipales. Equipales. Cuéntanos el proceso, ¿cómo se hace un equipal? Los equipales originales se hacen de pura rosa y palo dulce. Y mezcal del bueno y todo original. Varas de taziste. Y si hay... Pues en sillones se hacen de encino, de guasima, de lo que se puede. Porque ya casi no hay mucha madera. Pero cuando quieren bueno, ahí está. Puro palo dulce y pura rosa. Lleva puro palo dulce este. Y ese, porque ya no había más, sino que se pueden ser más. ¿Más finos? Sí, claro. Depende del precio. ¿Cuántos años usted tiene fabricando equipales? Pues como unos 40 años. ¿Quiere decir que ya es toda una vida haciendo equipales? Pues no me dedico especialmente a eso. Yo soy músico. Pero cuando no hay tocada, pues hago equipales. Hace equipales. ¿Y si se venden mucho? Pues ahorita se estancó la cosa y no se vendían ni un cabrón. Ahí están. ¿Estas qué vienen siendo? ¿Como mesas? A ver, vímale acá. Son bases para mesa. Y estas, estas este, a ver. Así como están, valen $2.50 cada almacón. Aquí está la Virgencita de Guadalupe, mi gente. La Santa Madre de que todos. Bueno, al menos yo tengo la fe muy grande en la Virgencita. Y la gente aquí se reúne casa por casa aquí en Sacualco. ¿Y empieza desde el 1 de noviembre o desde cuándo empezó a rezarle a la Virgencita? Es el 27 de octubre. ¿27 de octubre hasta culminan al...? Hasta el 12 de diciembre. ¿Y el 12 de diciembre qué hacen? Pues la llevamos al templo, le hace la misa. ¿Y se ve el 11 o no? Sí, la fiesta. Ah, ¿se le hace la fiesta? El 11 se vela. Se vela. En la casa donde queda. Donde le haya tocado este año. Sí. ¿Año con año es diferente la mayordoma o...? Sí, pues ya hoy en ese tiempo lleva tres años a la que le queda ahí. Ahí se queda la Virgen. Ahí se revela y todo el año se le reza todos los 12 del mes. Algo que me está llamando la atención, mi gente, de Sacualco y de este pueblo, que aquí todavía se está cocinando con leña. ¿Podemos ver su...? Miren, mi gente, cosa que ya no se usa en otros lugares, pero aquí todavía tienen sus jogones con leña. ¿Qué es lo que cocinan ahí normalmente? Pues frijoles, cosas que tardan más para cocerse. Un cafecito, algo así. ¿Y qué tal queda en una olla de barro el cafecito? Ah, pues más bueno. Más bueno. ¿Se usa el café de grano? El café de grano, de olla. Ahí está, mi gente, para los que ya no conocen las estufas de carbón o de leña, estas son las famosas estufas de carbón y de leña. Pues, mi gente, seguimos aquí en Sacualco de Torres y ya nos metimos hasta la cocina, ahora sí. Y aquí estamos como, ¿cómo se llama, amigazo? Mire, amigazo, yo me llamo José Reyes López Cuevas. ¿Qué produce aquí? Mire, se produce, pues, el equipal entre varias variedades de chico, mediano. Este modelo nosotros le llamamos del 20, mire, con su mesa de cuatro sillas. ¿Cuántas son cuatro sillas y una mesa? De una mesa. ¿Cuánto viene siendo el costo para que la gente sepa? Mire, aquí el costo viene saliendo sobre cuatro mil doscientos, cuatro sillas y una mesa. Y una mesa. ¿Cuál es el proceso de hacer un equipal? ¿Qué es lo que debe de llevar? Mire, lo que lleva, o sea, mire, como aquí, este está elaborado, mire, que son sus estacas de encino con rosa. Con rosa. Es rosa, así le llamamos la madera. Y aquí ya le ponemos un tipo que se llama mezcal con petate de carrizo. Y aquí, este es el armazón. El armazón. El armazón que viene completo. Y aquí ya está elaborado, ya está, este, ahorrado. Terminado. Tapizado. ¿Con la piel, cómo se llama esa piel? Mire, esta se llama de puerco. Y aquí ya es terminado, ¿verdad? Es difícil hacer, o estas, ¿cómo doblan estas, estas? Mire, esta vara, nosotros le llamamos taziste. De esta se amolda, pues, a la medida para hacer el respaldo este. ¿Es muy dura para doblarlo? No, no es fácil, es flexible. Flexible. Pero ya cuando se seca, no se hace muy rico. Ah, sí, ya, ya queda bien, pues, dura, pues, ya. Esta se tiene que elaborar fresca. Verde, verde, porque si ya se seca, pues, ya queda la, lo que es la madera. Ya, este, como seca, dura, pues, ya es dura. ¿Cuánto es lo que usted se tarda en elaborar un equipal completo? Entre cuatro o cinco horas se elabora un equipal completo. Quiere decir que de aquí, más o menos, ¿cuántos produce por semana? Sobre unas cien piezas. Cien piezas. Cien piezas por semana. ¿Y los están mandando hasta dónde? Mire, este, nosotros nos dedicamos a venderlos, este, sobre Zacatecas, Aguascalientes, es todo eso, es donde nosotros trabajamos. ¿Por muchos lo compran las tiendas? Sí, sí, por muchos. Y nosotros, inclusive, vendemos en cruceros, donde se nos pone, vendemos, pues. ¿Ustedes mismos los venden o...? Y nosotros, nosotros mismos los vendemos. Este es el equipal que se está empezando, mire. Todo es hecho a mano, mire. No. Todo va con correa y aguja, lesna y aguja. Ah, pues, mi gente, para que la gente sepa que todo tiene su proceso. Por eso cuando pasen y les venen y les digan es tanto, no regaten mi raza, porque lleva un proceso. Sí, lleva un proceso. Todos tenemos derecho a sacar para la papa, ¿verdad? Así es, así es. Algo que nos pueda platicar sobre Zacualco. ¿Cómo es vivir aquí en Zacualco? No, pues aquí en Zacualco se vive de la pobreza, señor. Sí. Sí, pues no hay fuentes de trabajo, no hay fábricas. Gracias a Dios, a las huertas que vinieron de fuera, que le dan trabajo a mucha gente. Por eso Zacualco está más o menos, porque anteriormente estaba en la pobreza. Ya ve que en todos los pueblos hay historias, en todos los pueblos. ¿Alguna historia que se sepa aquí de Zacualco que sea así como de paranormal o algo que dicen, ah, ya se aparece la llorona o X o Y aquí? ¿No tiene alguna historia Zacualco? No, pues anteriormente, mire, se oía decir mucho de los espantos, del diablo, de la muerte. Sí. Y ahorita no, ahorita la gente que es joven no se asusta con nada. Y anteriormente sí, había temor, había susto. Y ahorita nadie se asusta, nadie. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor seamos más diablos nosotros que el diablo. Porque yo, a mí me platicó en lo personal mi madre, que antes sí se aparecía el diablo. Nomás desalmentaban al diablo y se aparecía. Pasaba aquí a caballo a las horas de la noche. Yo lo llegué a oír. Ese, luego decían, ahí va el charro, el diablo, el diablo. Oiga, don José, hay muchas personas aquí de la región, hasta donde nos ven aquí en la Sala del Negro. Sí. Que quisieran, ¿de a cuánto les puede usted mandar o llevar? ¿Desde cuántos muebles le puede llevar? Mire, mire, nosotros podemos mandarles hasta de a juego, a domicilio, aquí sobre la región. ¿Qué es lo de la región? Lo de la región. Ya si es más lejecito, se le cobra más un extra, como de la gasolina. Nos acomodaríamos en el precio. ¿En el precio? Sí. Suponiendo a Tamazula, un juego, ¿cuánto subiría? No, pues subiría unos 300 pesos, 200 pesos. Según como le digo, trataríamos de acomodarnos. De acomodarse. Sí. Hay mucha gente que le gusta este trabajo. ¿Qué debe de hacer para empezar a emprender una persona que quisiera empezar a hacer equipales? Mire, pues lo primero es enseñarse a hacerlos y ya después pues a venderlos, porque todo tiene su que ver. ¿Qué es lo más trabajoso de hacer una equipada? Mire, todo es trabajoso, porque no se sabe, pero ya enseñándose uno, todo es fácil. Ok, pues como ven mi gente, antiguamente pues yo veía que se usaba otro hilo, pero ahorita ya usan la rafia. Sí, mire, más antes se usaba lo que era, le llamaban el mezcal, lo hacían el hilo sobre el mezcal. Y ahorita es grafia pues de lo que es de plástico, ¿verdad? Pero el equipal pues sale muy resistente también con ese material. Sí, dura. Muchos años. Y enseguida lleva su piel de cuerda. Sí, sí, ya lleva ya la cubierta, lo que es, mire. Para ir tapando. Para ir tapando los nudos, ¿verdad? Pues la gente a veces piensa, es revituable este negocio, sí, 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 queda. Pues mire, como cualquier negocio va quedando para ir comiendo, sí, para hacer pues dinero. Ahorita yo pienso que no, pero si salemos sobreviviendo pues. Salimos adelante, ¿verdad? Adelante, sí, así es. Y es mejor trabajar que andar pensando en otras cosas en mi raza. Miren, la calle se llama Rayón y el domicilio es 313 y mi teléfono es 33 13 99 52 37. Aquí en Sacualco de Torres. Jalisco, llame, llame, raza. No, se van a arrepentir. Yo conocí a los ricos aquí de Sacualco porque aquí hay una historia de los ricos, los hacendados que comenzaron a vivir aquí en Sacualco. Había unos, los ricos, había un rico que se llamaba. Ese hombre tenía dinero, no como ahorita que trae uno un peso y dice, no, yo soy rico, yo tengo dinero. Pero no, esos hombres tenían por cuartos, que se nombran un cuarto de como este, de plata, de oro, de cobre, hasta arriba. Tenían mozos quien volteaba diario el dinero para que no criara ácido, ácido, ácido. Y esos eran dueños hasta donde aquí se paraban y hasta donde les gustaba la vista, hasta allá eran dueños. Y esos hombres los protegía el mismo pueblo porque ellos ocupaban mozos para sembrar, tenían ganado. Pues yo creo no sabían los animales que tenían, de tantos animales. Nadie les robaba nada. ¿Por qué? Porque era un gobierno. Pior que gobierno. Sabían quién les robaba un peso y los mandaban en cuerdas a las Islas Marías. Y el día domingo era día de raya. El que no iba a rayar a las cuatro de la mañana, ya no había raya. Hasta el otro, hasta el otro domingo, le decían, no, güerito, si para lo tuyo no te interesa, ¿qué será para lo ajeno? No, hasta el domingo que viene vas a rayar y muy duro. Yo conocí a esos que les volteaban el dinero. Le decía, oye, no te dio licencia de echarte un peso a la bosa. No, hombre, cállate la boca. Llegan a saber que les roba un peso y no me la acabo. Fueron muy duros. Porque antes los ricos no querían ni escuelas. Decían que para qué. Querían gente que trabajara la tierra. Y ya la gente que comenzó a tener estudios, se comenzó a defender. Y ya perjudicó a los ricos. Se fueron de aquí. Se fueron. Como en aquellos años, mi gente, miren nada más. Típicas casas de adobe. Vean, como antiguamente en los pueblos, en las ciudades, en los pueblos escritos ya son ciudades. Antes todas las casas eran así como de adobe. Que dura muchísimos años. El adobe que se hacía con arcilla. Y aquí está, y las paredes hablan por sí solas. Años con años, años. Pasan los años. Y siguen durmiendo aquí en los lugares donde las acomodan, mi gente.